Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. En esta edición de Recuerto Agro hablamos con Juan Lázari, Carlos Simón Asi, Fernando Rías y Alfredo Areco. Asistimos al sexto remate anual del Imangus de la cabaña La Tregua Santa Coloma en establecimiento Don Alfredo, ubicado en la localidad de Alejandro Roca, Córdoba. Con una asistencia estimada en 600 personas, comenzaron las operaciones a través de la consignataria Talano Hermanos. Dialogamos esta vez con Juan Lázari y Carlos Simón Asi. Sí, nosotros tenemos un campo de cría ahí, mixto, agricultura y ganadería. Habíamos comprado una hacienda que era de la raza Inducín, de Cresud. Bueno, cuando Carlos hizo cargo del campo y todas esas cosas y fui a trabajar con él, fuimos empezando incorporando toros de Bobetti hace ya cuatro años y la verdad que los resultados son muy buenos. Muy buenos. ¿Cómo es el tipo de animal que se obtiene? Sí, un animal rápido, bien carnicero, sano, mucho vigor híbrido, bien mantenido. No, muy bueno. Muy bueno. En cuanto a los rendimientos, ¿le dice algo el comprador, el comprador de frigorífico? Sí, sí, la verdad que no está... Nosotros normalmente no invernamos, hacemos el destete, lo recriamos y después lo vendemos a un invernador, pero los comentarios son de que el rendimiento al gancho son muy buenos, ¿no? ¿En qué parte está exactamente el campo? Queda ubicado por la ruta 27, 10 kilómetros al norte de Fraga. Vamos a conversar ahora con el empresario, señor Carlos Simonazzi, propietario de este establecimiento, presidente de la firma, ¿no es así? El painé. Sí, presidente de la firma de establecimiento, el painé. Y realmente desde que incorporamos esta raza notamos el interés por los que conocen lo que estamos produciendo en adquirirlo por la conversión, el rendimiento y para nosotros el principal logro es la facilidad de parto que tienen las vacas con este tipo de toros, ¿no? Reactivación. El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, el de Trabajo, Jorge Triaca y su par de producción, Francisco Cabrera, cerraron ayer un encuentro sobre el futuro del sector agropecuario organizado por el Gremio de los Trabajadores Rurales en el que coinciden en que la reactivación de la economía empieza en el campo. Tambos. El gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo un beneficio impositivo para los tamberos. Mediante la resolución 3.858, en marzo pasado la AFIP redujo por 120 días la retención del IVA del 6 al 1% para la comercialización de leche sin procesar. Fue una medida tomada para intentar aliviar la situación financiera de los productores. Fernando Rías es médico veterinario y docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En esta oportunidad le preguntamos cómo se encuentra el sector lechero y cuáles son las causas de los problemas que presenta el sector. El problema es bastante más serio y arranca desde principios del año pasado. Ahí se dieron una serie de factores que afectaron negativamente la producción, sobre todo la sobreoferta mundial de lácteos y la retracción de los principales compradores, que hizo que se empezara a disminuir el precio internacional, sumado al hecho de que durante el gobierno anterior no se pudieron aprovechar los años buenos de la lechería porque no se podía exportar para que no se desabasteciera el mercado local y perdimos ciclos de precio excelente. Las lluvias de abril fueron graves, pero a eso hay que sumarle la salida del cepo cambiario, que eso también afectó negativamente a los productores porque fue una devaluación, todos los insumos de ellos quedaron dolarizados, pero seguían percibiendo el precio por su producción en pesos. Además, se quitaron las retenciones al maíz y eso quiso que el año pasado, que si bien los precios no eran buenos, alimentar las vacas lecheras no era un problema porque los commodities estaban muy baratos. Pero se pasó de maíz de 600 a 700 pesos a maíz de 1.500 y hasta 2.500 pesos. Y ese es el principal insumo que tienen los tambos. Por supuesto, muchas cuencas quedaron muy, muy castigadas por las lluvias de abril. El gobierno aparentemente reconoce que hay una crisis muy severa en el sector, pero las medidas se están demorando mucho. Y el problema del tambo es que el aspecto productivo está muy condicionado al momento en que las vacas están iniciando las lactancias. Y si en ese momento las vacas no son atendidas correctamente, pierden capacidad de potenciar a lo largo de toda su lactancia, que dura alrededor de un año. Entonces, perdiendo 40, 50 días críticos, se puede malograr el resultado de todo el año en esas vacas. En el marco de esta excelente jornada de Cabaña La Tregua Santa Coloma, dialogamos con Alfredo Areco. Sí, Gabriel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, hemos comprado. Hemos hecho un esfuerzo y hemos comprado. La verdad que los animales cada vez están mejor. Y bueno, es una raza que anda muy, muy bien. Así es que hay que hacer un esfuerzo y llevarse a esos animales al campo, porque la genética que tienen, prácticamente te diría que en la zona, como vos decís, es un orgullo y no se consigue. ¿Vais para echarle a tu vaca a Brasford? Sí, estoy teniendo dos rodeos, un rodeo de Limangus y otro rodeo de Brasford. Y bueno, los dos rodeos andan muy bien. ¿Lo manejas todos juntos como una gran invernada o los separas? No, separo los dos rodeos. Ahora con el problema del agua, tenemos todo mezclado. Sur de Córdoba, ¿no? Sí, en el sur de Córdoba, en la Ceciera. Tenemos todo mezclado por el tema del Gabriel del agua. O sea, hay un campo de 723 hectáreas donde tengo 580 con agua, el otro es barro. Así es que, bueno, hemos vendido algo, hemos reacomodado, pero hoy los rodeos están juntos. Pero en general están separados. Qué gran apuesto futuro hiciste hoy, querido amigo. Te compraste un toro pensando que las cosas van a mejorar. Viste vos cómo somos la gente del campo. Así que, y sí, esto hay que seguirlo. El agua va a bajar en algún momento. La estamos pasando mal, la estamos luchando. Con maíz, con fardo, con rollo. Calle también. Pero bueno, hay que seguir. Y esta es una oportunidad en el año. No hay que dejarla. Córdoba. Récord para la molienda de oleaginosas. En el primer semestre del año, la molienda de oleaginosas creció un 20% a nivel nacional frente a igual periodo del 2015. En términos absolutos, se procesaron más de 22 millones de toneladas, explicado mayormente por el gran dinamismo logrado durante el primer trimestre del 2016. Cerdo. Frente a una suba en los precios de la carne vacuna y el menor poder adquisitivo para adquirirlo, su consumo muestra hoy un retroceso del 7,8% respecto del 2015. Todo lo contrario se ve en los cortes de cerdo que empiezan a estar más presentes en las cocinas y parrillas de los argentinos. Este ya lleva en los primeros seis meses del año un alza del 6,7%. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo.